Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de viernes 14 de agosto. El presidente López Obrador pidió esta mañana en la mañanera que se exhiba el video que presentó Emilio Lozoya como prueba de sus acusaciones contra el expresidente Peña Nieto y Luis Videgaray, en caso dijo que no tengan peso legal como prueba. Aseguró que ya quiere ver el video porque es, dijo, como un pago por evento. Dijo que es un asunto de Estado verlo y pidió que el fiscal Gertz Manero lo tome en cuenta y busque la forma de difundirlo sin violar el debido proceso. Insistió en que deben declarar todos los señalados por Lozoya, entre ellos el expresidente Peña Nieto. También respondió el expresidente Calderón, quien ayer lo volvió a acusar de emprender una persecución política en su contra. Dijo que de su parte no hay venganzas ni persecuciones. Es más, que ya hasta lo perdonó, dijo, por haberle robado la presidencia en 2006. El presidente respaldó públicamente el trabajo del gobernador perista de Guerrero Héctor Astudillo. El mismo gobernador me dijo hoy que el presidente se comprometió a ayudar a limpiar la bahía de Acapulco tras las descargas de aguas negras y al resolver el problema del abasto de agua. Aseguró que la reunión de la próxima semana de la Conago con el presidente y su gabinete es una oportunidad para resolver varios problemas, sobre todo relacionados con la pandemia. Adelantó que Guerrero seguirá en semáforo naranja. También la Ciudad de México seguirá en naranja y no va a abrir nada más. Va a seguir operando lo que está abierto, dijo Claudia Sheinbaum. A partir del lunes reabren teatros, cines, gimnasios y museos en el Estado de México, anunció el gobernador del Mazo. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, me dijo en este espacio que se decidió el recorte de tasas de interés medio punto a cuatro y medio para mantener el atractivo de los activos en pesos y mantener la meta de la inflación. Sobre la crisis económica, dijo que el reto no nada más es identificar cuándo se toca fondo, sino lo importante, dijo, es cómo salir del fondo. Emboscan y matan, ejecutan a cuatro elementos de seguridad de Pemes en Querétaro. ¿Quién los quería matar? ¿Quién los querría matar? ¿Para qué? Investigan en Sinaloa el asesinato de un hijo del narcotraficante Amado Carrillo. El presidente lo confirmó. Tres heridos por un ataque con armas largas desde una camioneta en la calzada Ignacio Zaragoza. Así sacaron el arma. Tres agresores fueron detenidos. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anuncia el cese de mil servidores públicos del Instituto Nacional de Migración por Corrupción. Dijo que hay que terminar la corrupción en ese instituto. En ese momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo por debajo de los 22 pesos. Sí, en 21.97 el interbancario. Aquí en Ventanilla se vende en 22.25. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com. Y usted, usted está informado. Gracias.